Quiero agradecer a los carlospacenses que son los responsables de que por tercer año Carlos Paz tenga el Dakar, en esta oportunidad dos vivas, que para nosotros realmente es un reconocimiento al esfuerzo, a aprender, a que Carlos Paz realmente y todos los desafíos que nos ponemos hacia adelante como gestión que estamos llevando tanto de los vecinos como del Estado, se pueden hacer las cosas realmente y quedar muy bien a nivel nacional o internacional. Esta prueba es la más importante a nivel motor, que es una forma de difundir nuestro destino, que no podríamos cuantificarlo económicamente porque tiene penetración casi en todos los países del mundo. Así que bueno, agradecerles a todos que cada vez la ciudad está cada vez más linda, está cuidada, estamos cuidando al turista, lo cual es importante y de esta forma realmente Carlos Paz no tiene techo alguno. Así que bueno, muchas gracias y seguir trabajando en conjunto.